Un grupo armado ingresó al domicilio de un hombre y lo asesinó a tiros en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, durante la madrugada de este martes. Según reportes, el hombre fue identificado como Jesús Manuel de 45 años de edad con domicilio por la calle Francisco Javier Gaxiola entre Fray Bernardino de Balbuena y Manuel Estrada. El grupo armado se abrincó el barandal de su propiedad de ingreso hasta su habitación para asesinarlo de 22 balazos con armas calibre 9 y 45. El homicidio ocurrió alrededor de las 4.30 horas y hasta el lugar se trasladaron elementos de servicios periciales y de la policía de investigación para dar fe del homicidio.